Hola, 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 estamos de vuelta para el que puede ser último partido de estos primeros cuartos de final, Weibo, el cuarto 7 del LPL que va 2-0 contra Energy, el único y último equipo occidental, Mellado, Tessrack, ¿se acaba o no se acaba? A ver, no voy a engañar a nadie, la pinta no es buena. Es que ahorita, no sé si lo has escuchado en el camerino, pero ha dicho Bebé que si remonta Energy se rapace. Ah, no, es que me ha quedado la parte de cuando hablabais de... Sí, de Champi, sí. De bueno, Champi pensando siempre lo mismo. Sí, bueno, Champi ya sabes. Champi y Skane de la mano. No piensan en otra cosa. Hay guarretes en todos los lados del mundo. Sí, ya lo sabemos. No pasa nada. Champi es uno de ellos, ¿no? Sí. 100%. De hecho, creo que ha quedado esta noche. No, no juegas. ¿Con quién? Ah, eso no me lo ha dicho. No lo sé. Le voy a tuitearlo de que me voy a quedar calvo. Ah, vale. Bueno, sabemos que no te vas a quedar calvo, en verdad. O sea, hemos visto tu versión de futuro. ¿Cuál es mi versión de futuro? Eso es lo que voy a decir yo. El señor mayor del meme. Es verdad. Es verdad. Sabemos que calvo no se queda. Es verdad, eh. Se viene Revert Suite o como se diga. Revert Suite. Suite. Cuidado, eh. A ver, está complicado. Las cosas como son. Le queda una bala más a Energy y no puede fallar. Están teniendo problemas muchísimos a la hora de acabar con Light en las dos partidas, yo creo. Sí que es verdad que la segunda, por ejemplo, ha tenido más protagonismo el Aatrox de Desai. Pero no está pudiendo matar a Felios en general. Y creo que el Milio está siendo un problema bastante gordo para ellos. Porque constantemente vemos que consiguen escaramuzas, que consiguen peleas, pero entre las curas de la W y la R del support no acaban de poder rematar a nadie. Luego ya decisiones cuestionables aparte, como algunos dives que han ejecutado o como han tomado las peleas. Pero realmente si sales con el mismo plantamiento de nuevo y vuelve a poder repetir cuatro de los cinco campeones, que es lo que ha pasado por parte de Weibo, no sé yo cuántas más opciones vas a tener porque has probado dos plantamientos diferentes y ninguno te ha funcionado. Habrá que ver. Otra vez lado azul. No ha habido cambio de lado. En ese sentido van por las mismas. Los Vans están apuntando a que pueden ser los mismos porque Renata y Azir ya han sido baneados en partidas anteriores. ¿Será un salty runback que le llaman los listos? ¿Niko baneada por parte de Weibo? ¿Qué? Ha dicho, o sea, Juquita. No le apetece, no le apetece ya. No le apetece jugar Nico al chaval. Ha ganado dos partidas y ha dicho, vamos a ver si pierde esta al menos. Sí, ¿no? A ver si se piensa que están jugando en el formato del Iberian Cup, ¿no? En el Fearless Draft. Está echándose un Fearless Draft. Afelio fuera y Oriana fuera. ¿First pick de qué? Va a remontar en él. ¿Sí? No creo que sea casa. El first pick, no. Va a remontar en él. No lo va a hacer. Me llado. Rumble, me gusta para Dokla. Me llado. Lo va a hacer, bebé. Me llado. Voy comprando la maquinilla en Amazon. Me llado. Me llado. Me llado. No me está gustando esto. ¿No te está gustando? El Rumble de Dokla. ¿No te gusta? No, Rumble in the Jungle. Quizás. Puede ser Flex. Puede ser Flex. Con Trex lo jugabas. Mejor, de hecho, yo creo que la voy a comprar en Aliexpress, ¿no? Maokai. Se quedaba abierto el Maokai. Y luego va a pillar huevo. Y están enseñando a la Kailin. No me... Pues vaya. Sí, la acaban de piquear. Me esperaba más un hipercarry. Es más típico del lado de Light. Jugar ese, por ejemplo, a Félix, que está ahora mismo baneado. Que por fin lo han baneado. Pero normalmente personajes como, por ejemplo, también la Zeri. Que no está en su mejor momento, pero sí que le ha gustado bastante al tirador en su época, en la fase regular de la LPL. Vamos a tener una composición que, de momento, rango bastante. Molesta muchísimo por parte de Huevo. Y la posibilidad de que vuelva a sumar esa Lux en la posición de support. No me gusta el Real. La cara que ha puesto mellado. Es Real el karma. La cara que ha puesto mellado. No me ha gustado nada de Real. Jugar contra la posible Kailin Lux, Kailin Morgana, Kailin lo que sea y tener la prioridad en el carril inferior. A ver. Es que no soy muy fan, ya sabéis, del Real. A mí no me gusta el campeón. Terrac. ¿A ti te gusta? A ver, depende de quien lo juegue. ¿El de FBI te gusta? El de FBI, pues hace tiempo que no lo veo, la verdad. Pero creo que no demasiado. A ver qué tal en el carril inferior aparece el Heimer Finger. Primera vez piqueado, creo, en este Mundial. Sí que lo habían llegado a banear anteriormente. Muy poquito. Eso sí, parece que podríamos haber vuelto algo al metajuego del año pasado, donde la composición de Weibo, pues, podría haberla drafteado de RX en 2022. No todos tienen skin, porque Beryl preferiría la As en lugar del Heimerdinger. Pero ahí está. Y faltaría nuestro esperado midlaner y toplaner del lado de Weibo. Mientras que Energy, aunque tiene cierta capacidad de flexeo, esperamos que el Rumble sea para el Kailin superior. Como dice Jaime Enrique en una de sus frases famosas, la esencia hay que hacerla, no se hace sola. ¿Qué más dice Jaime Enrique? También dice, ¡Torretas! Y cosas feas que no se pueden decir en directo. ¿Sí? Sí, está cancelado Jaime Enrique. Yo me quedé con la de, ten cuidado, Jace, es peligrosa la magia. Eso lo dice. Eso lo dice. Y luego se tira 17 misiles a la cara. Jarvan baneado, todo el mundo baneado. No se pueden jugar cosas divertidas en esta partida, solo cosas que den asco. Poppy da asco, pues se queda fuera. Es el momento de la Irelia de Desai en la top lane, como counterpeak al Rumble. Cómo me gustaría, eh. Sí, eh. Full remember 2018. Me gustaría muchísimo, eh. También se ha jugado a Ryze, por decir algo. Eh, no se ha jugado a Ryze. Ya lo hemos tenido. Sí, sí, se ha jugado a Ryze en la top lane. Es verdad, es verdad. Oye, yo creo que Desai se va a jugar otro a otro. Aunque es cierto en este matchup. Es difícil, ¿no? Quiero decir, son muchos personajes que es difícil que lleguen atrás. Está Jace abierto. Sí. Vamos a ver. Oye, por cierto, y Kalista desapercibida, eh. ¿Quién es Kalista? No existe. Una campeona que se veía muchísimo. ¿Qué te pasa con la de Karia y de Carmine? Corre. Kaliste para todos. Estás afisionado, tío. ¿Nar contra el Rumble? Pues, Nar para Desai. Solo les falta el pick para la midlane. Quieren counterpiquear al brujo para Fox y tener el counterpique. Silax, no, ¿no? Básicamente, las dos solo líneas. Podría ser el Silax. Podría ser el Silax. Me parece durísimo de jugar, eh. Sí, pírate un Zed. Pírate un Zed. Que no tenga sentido. Literalmente que no tenga sentido. A ver, sí que tienes razones para piquear un midlaner a D, teniendo en cuenta que tienes daño mágico en tu support, en parte en tu AD carry y sobre todo en la top lane. Sí, sinceramente, si es Silax, creo que tienes que salir muy por delante. El Yone me lo creo mucho más, teniendo en cuenta lo que hablaba antes, que tenía ya bastante daño mágico en la composición y está jugando Energy, yo creo ya, al Bombo Combo, a la clásica, a que todo el mundo tenga la R. Intentamos cazar a alguien y lo reventamos. Equilibrador de Rumble, destino sellado de Yone y, por supuesto, la presión glacial para generar la jugada. Hablabais de que el Jace estaba abierto y podría ser el last pick de huevo para ese ajo. Pues no me gusta nada el draft de Energy. Justamente. Es que te haces unas mercs y ya has ganado. O sea, tampoco necesitas hacer mucho más. Además, tienes que jugar contra Jaime Enrique, Maokai, NAR, Kytlin y Jace. O sea, ¿cómo entras ahí? Va a haber pimpollos, torretas, boomerangs, balas, trampas, bolazos de Jace. O sea, ¿cómo entras? No hay manera adentrar. Con agallas. No hay manera adentrar. Con decisión. Vamos a ver, ¿eh? Si le sale bien al equipo de Energy o le sale mal. Pero yo creo que huevo está bastante contento con el draft, ¿eh? Sí, yo también lo creo. Un draft mucho más fácil de ejecutar. Lo único que tienes que preocuparte es por llegar antes a la zona. Duro, tío. Porque es que si no es imposible. O sea, el control de objetivos es tan bestia, pero tan bestia. Y eso que no estamos hablando de la posibilidad de los pimpollos actuando como guardianes para evitar los flanqueos de el Yone o la Sejuani. Vale, escúchame, Terrak. A ver qué te parece. A ver. Bebé, ¿tú apostarías algo? No. Partido a partido, como filosofía. No, no. Hemos dicho de ganar la serie y te cortas el pelo. No, no, pero por ejemplo, yo qué sé. O sea, ya es suficiente. Si gana Energy este mapa, te hacemos un desgrado a los lados. A ver, me quiero cortar el pelo. Te haces la raya en la ceja. Uy, yo creo que sí. O sea, mi madre me mata, yo creo. ¿Sí? No le mola nada. ¿No? No. Espérame, yo creo que eso está bien, ¿no? Mi hermano se hizo las típicas dos rayitas en el pelo. ¿Sí? Y le dijo a mi madre, el peluquero se ha equivocado. Rollo, ¿ha fallado? ¿Y qué dijo tu hermano? No, es que quería hacérmelo. Bueno, mi madre. ¿Y enfermín? Sí. Pues solo de vuelta y media, en un momento de más. Bueno, entonces. Solo es mi madre que nos escucha, ¿eh? Estará escuchándonos ahora. Lo acepta, ¿sono? Lo acepta, ¿eh? No, lo acepta, ¿eh? No, lo atreve, no, lo atreve, no, lo atreve. No, lo atreve, no, lo atreve. De todas maneras, tú vete mandándole un mensaje a Skane a ver si está en el estadio y puede tirarte el cable, porque esta partida no pinta bien, ¿eh? Oye, tu padre no se está viendo hoy, bebé. Y no lo sé, hoy está currando. Los juegos lo tiene más complicado. Nos verá luego, yo creo. ¿Quieres mandarle un saludo? Sí, un saludo. Fermín también, ¿no? Sí, sí. Un saludo a Fermín. Un saludo a Fermín. Es que, eh... Se está convirtiendo en analista, ¿eh? Es analista, esperto. Es analista ya. No, no. Llego un día, les dije a Riffs, tenemos que traerlo, si el año que viene hay previa en Superliga, un día tiene que venir al sofá. No, el día del padre, ¿no? Sí. Que suele pillar, de hecho, con un split de Superliga. A ver, 19 de marzo. Y lo pones con el padre de Champi, que también es analista, esperto. La final de primavera, este año fue el 1 de abril, si no me falla la memoria. O sea, igual estamos en playoff. 19 de marzo, cae en martes. Uy, Superliga a lo mejor o no. Depende, no sabemos los horarios todavía, pero... Ah, puede ser. Cuidado, ¿eh? Hombre, si es como el año pasado. ¿Sí? O sea, este año, sí. Sí, eso es, perdón. Invitado, está invitado. Mi padre, si se quiere venir, está invitado. Sí, sí, sí. Además, Riz dijo eso, que metía en el sofá a mi padre y al padre de Champi. Sí, sí, sí. Que es el otro padre que más League of Legends ve, probablemente de todos. Sí, sí, sí. Todavía me estuvo hablando de la Iberian Cup, mi padre. ¿Sí? ¿Qué te dijo? No. ¿Quién cree que va a ganar, tu padre, la Iberian Cup? Eh, Moistad Raiders, en eso está... Ah, bueno. ¿Qué opinó del derbi de Uca Mayera? Este no lo he visto todavía. Ah. Me dijo que le pilló currando. Vaya, 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 vaya. Va poco a poco. Va poco a poco, oye. Está ahí analizando... Está en YouTube los bots, los puede ver en cualquier momento. No pasa nada. Sí, sí, lo sabe, lo sabe. Se los ha visto tú. No, eso lo digo para la gente que no se escucha. Es verdad, recordad que podéis seguir al LVP en arroba LVPSLOL en Twitter y os enteráis de cuándo juegan todos los partidos. Hay prácticamente todos los días, el partido ahora menos, porque ya con el Mundial... ¡Hostia! ¿Estamos a dos subs de los 6.000? ¿Qué? No, 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 gente. Tenemos que llegar, eh. Gente, si llegamos a dos... Si llegamos a los 6.000 antes del minuto 3, Energy remonta. Energy remonta. ¡Qué tensión! Por favor, suelten los primes, eh. ¡Qué tensión! ¿Queréis ver a E.B. Calvo? No, Jerez. ¿Sí o no? No, Jerez. ¿Uno? Ya, ya hemos superado. Ya está. ¡Ale, ale, ale, ale! Cuidado con Krebs, se ha flasheado, no tiene el destello. ¡Míralo, míralo! Podrían acabar matándolo, va a llegar el contrato, se... Quiere contratar a Krebs, está a nivel 1 todavía, quiere llegar a nivel 2. Le van a invadir al pobre Weiwei, que va a recibir una paliza de la Sejuane. Quiere vengarse de lo de la partida anterior y quizás este es el primer paso para ello. De momento parece que van a intentarlo, teniendo en cuenta que la bolding de Weiwei va perdiendo muchísima vida y que el Maokai no es el mejor duelista del juego, pero Ignar está con el morro por delante. Mucho cuidado. ¡Ay, ay, 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 Ignar que tiene que flashear, flashea Weiwei! ¡Primera sangre para Krebs! El smite creo que ha sido bueno por parte también de Weiwei, lo que es una aliada para Energy. Madre, amor hermoso, gente. Yo pensaba que si llegamos a los 6.000, esto pintaba bien para el equipo norteamericano. Pero de momento, los huevos van con ventaja. Las torretas de Jaime, que han acabado con la vida del pobre Ignar, acabó flasheando, tirando Ignite. ¿Pero por qué ese face check? Pues por qué no, yo qué sé. Ya hemos llegado a un punto en la vida. Sabes que está ahí el Maokai. Mírale. Y ha sido de boca. Pero literalmente has clicado solo para adelante y se ha muerto. No ha hecho nada más. O sea, has visto al Maokai darse la vuelta y meterse en los lobos. Has visto saltar el pinpollo. Y has dicho, uy, para adelante. No tienen daño, pues. Sí que hay. Sí que había daño. De hecho, Weiwei se queda a 10 de vida, pero contra no lo mata con el rojo. Por desgracia para él, el 1-1 habría servido. Pero lo que hay. Uy, sabe que se ha equivocado. Manita a la cara. Sabe que... Creo que lo sabíamos... Sabe que se ha equivocado. Vale, te saco. Porcentaje. Ya no de que gane esta partida de Energy. Porcentaje de que Energy remonte la serie ahora mismo. La serie entera. Sí, sí, sí. De que haya un reverse sweep. O sea, ¿qué porcentaje...? Claro, recordemos que es del 1 al 100, ¿no? O sea, o menos. Nos damos cuenta de que tardamos 10 años en tener un reverse sweep en el mundial. ¿Vale? ¿Qué porcentaje le das? ¿Me viene la pregunta? No sé, un 2%. Mucho me parece, ¿eh? Un 2%. Me parece muchísimo un 2%. Va, pues 1,9 para ti. Venga, vale. 1,9. Según Camps WorldTems, 0,000001%, ¿eh? La gente confía. Es que él trabaja en el INE. Ah. En el Instituto Nacional de Estadística. Vaya. Entonces hay estadísticas que le están haciendo a Contrax, ¿eh? ¡Para adelante con la CUP! ¡Ay, ay, ay! Vamos a bajarlo un poco más, ¿eh? ¿Cuánto? ¿1 con 8? Yo con 7. No me ha gustado la CUP, ¿eh? El reverse sweep es imposible. Dios mío. ¿Pero por qué? Improbable. O sea, ¿por qué, tío? Ya. La verdad es que Ignar en estos cuartos ha llegado, te diría que en su peor momento del Mundial, ¿eh? Ya, es increíble porque ha jugado bien. Ha tenido momentos muy buenos este Mundial de Ignar, pero parece que la botlane se ha visto sobrepasada. Han visto a Crisp, han visto a Light. Claro, han visto la luz y el crujiente y ya, pues no lo he vuelto. A mí también me pasaría. Yo veo a Crisp y también me pongo nervioso, es normal. Pero sigo pensando por qué Contrax gasta la CUAC delante contra dos personas. Estaba solo. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué? No lo sé, tío. Sí, porque para la Fox no tenía el nivel 6 en esos momentos, diría. No, y estaba bajo torre. Estaba ahí presionando bajo la cara. Ha sido por la cara. Le ha apetecido. Sí. El contrato es así, chicos. Un tío se llama Juan Arturo García, el contrato. Yo le dejo. Que haga lo que quiera. Sí. Estudio AD, ¿no? No, no, es de Derecho. ¿Sí? Sí. Anda. En la Universidad de Baja California. ¡Oh! ¿Y la alta para qué? Esa para los de Ciencias. Esa son para los de Hollywood, sin dinero. Baja California, los humildes. Derecho en la Universidad de Baja California. Se dice Low California, ¿no? Graduado. Porque además en Estados Unidos tienes que sacarte algo antes para ser abogado. Ah, ¿sí? Sí. Graduado en Humanidades. Toma. Y filólogo. ¿Qué dices? Sí. Filólogo. Filólogo. Maorí. Maorí. En efecto. Hostia. Estuvo viviendo años en Nueva Zelanda. De ahí el look surfero que tiene. Anda. O sea, que también ha estado mejor por las playas ahí, por el mar Cantábrico, ¿no? También, también estuvo. Surferando. Bueno, Juan Arturo García. Hombre, García. En Castro Urdiales. García, apellido español. ¿Cómo se puso en Castro Urdiales con Arturo García? Uy, uy, uy. ¿Qué hizo? Se hizo lo mismo que tú. Yo no estuve. Ah, yo sí he estado en Castro Urdiales. ¿Ya he estado? Ya he estado. Ya he estado. He estado. Es verdad. ¿Cómo lo sabías? ¿Cómo lo sabías? Bueno. Ve el futuro. ¿Y cómo te pusiste en Castro Urdiales? No, tenía 12 años cuando estuve. ¿Y cómo te pusiste en Castro Urdiales? Ah, me lo pasé bien. Sí, sí. Demasió bien. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Con 12 años estaba yo ahí? ¿Cuándo los Pokémon chavales? Hoy en día cada vez pitan antes. Sí, sí. El problema es ese. Con 12 años. Bueno. Vamos a ver qué es lo que puede forzar Eneri. Bebé, te voy a decir una cosa. No están tan por detrás. Mira el marcador de oro, eh. No, es imposible que remonten mellado, de verdad. O sea, cuanto antes lo aceptemos, menos tristeza habrá en nuestro corazón. Es lo que te pasó a ti. ¿Por qué estabas triste? Cuando perdió Europa. Porque de verdad pensabas que iban a ganar. Ya. Si ya lo tienes aceptado, como otros años, es como... Ya está. Pero mellado confía todos los años. Ya, lo sé. Es que en este se lo ha querido de verdad. Porque ha visto la Copa Screams y se veía venir arriba. Ese es el problema. Estás Screams, qué bueno. Es lo de siempre. Ya. La gente que ya es más antigua aquí viendo League of Legends recordará como Roque era el mejor equipo. Roque, no, perdón. Roque era el mejor equipo de Screams siempre. O histórico Roque. Y luego, pues... No, pero es que hay años que funciona, ¿no? Porque os acordáis el año en que hablaba todo el mundo de Dangwon, ¿no? Sí, perdieron en cuartos. Contra G2, contra G2. ¡Cuidado, el brujo! ¡Qué flash de Xiaojou! ¡Qué reflejos! Yo creo que ha llegado un poco tarde el contrato. Es para hacer el follow-up. Pero flash del Jace en la midlane. Es imposible, meñado. Es más, hay gente del chat que le ha bajado el porcentaje más después de este juego. Hay que utilizar la contramuja, ¿no? Sí, ahí estoy. Es imposible. Mira lo... Esto va a ser doble kill. Ahí va la ulti del Maokai. Doble kill, ¿eh? Atención. Se viene la doble. Se viene la doble. Wei Wei avance retorcido. ¿A dónde va? Febi ha troleado. Ahí está. Se va a acabar muriendo. Va a ser kill para Light. Y la siguiente, ¿para quién? A ver. La siguiente la van a dejar para el siguiente nivel. Ya, la cosa es que pierde la oleada entera y placas. Porque la oleada está llegando ahora mismo a la torreta. Y es la primera a punto de saltar. Y se ha llevado la kill. Pues alguien que no debería de llevársela, pero las cosas como son. Así se está complicando la vida. Energy, 1000 de oro por debajo. A minuto 9 más un dragón en contra. Y está amenazando Ignar con el hilo de karma. Y Wei Wei igual se ha pasado listo. Cuidado que puede acabar muriendo, ¿eh? Contrax le va a pegar una paliza. Se flashea detrás suyo. Va a aparecer también para Fox. El brujo, el brujo, el brujo, el brujo, el brujo. De Christian para Fox una kill. Que se lleva el yone. ¿Tú crees en la magia, mellado? Yo creo en la magia, sí. Pero yo no en la magia negra, ¿eh? En la magia norteamericana. Oh, o sea, el dinero. ¿Qué es un kilómetro? Yo solo hablo en millas. ¿Qué es? ¿Un metro? Yo solo hablo en pies. Encima fetichista. ¿Qué es un centímetro? ¿Cuánto puedes tener pulgadas? O pedirte un menú grande y que sea gigantesco. Un litro de refresco. No sé dónde está México. Donde tú vayas y de repente hay un filtro amarillo. ¡No, no, no! ¿Se ha comido el muro? ¡No! ¡Se ha dejado los piños! ¡Ahora no es para Fox! ¡Ahora no es para Fox! ¡Qué duro! ¡Qué duro, macho! Encima te mueres, claro. Nah, siendo realistas ya... Heraldo, por cierto, para Weibo. Siendo realistas, gente, ¿qué tal vuestro día? ¿Cómo va todo? Buenos días, chavales. Porque el día de Energy no va tan bien, no. No, el día de Energy no... O sea, el año, a nivel histórico, bien. Pero en el momento a momento, ahora mismo, te tienes que estar sintiendo muy mal. Cuidado, Terrac. Ahí, 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 ahí. Lo estoy viendo, lo estoy viendo, lo estoy viendo, lo estoy viendo, Terrac. Tenemos gol en Sevilla. No, tenemos liadito de light. ¡Se puede morir! ¡Lo va a matar! ¡FDI, open up! ¿Está usted detenido? Ha sido malo, muy malo. Me está haciendo daño. Sí. Terrac. Dime. ¿Quién tiene mejor escalado? Sigo pensando que huevo, la verdad. Pues no, apaga y vámonos. Perfecto. Es lo que hemos hablado antes, se me hace muy difícil que llegue a entrar en la composición. ¡No! ¡Adiós! ¡Y playa la R! ¡Y viene el... ¡Contra tu basura! ¡No! ¡Vaya contrato más malo! ¡Que no es indefinido! ¡Quiere llegar el brujo! ¡Le puede parar el Maokai! ¡No lo va a conseguir! Pero para Fox, que llega para hacer absolutamente nada. Nachete perdido. Dice Aguacate Ibérico, FBI, da las skillsos a mi novia y no tengo. Madre de la muerte, hermoso, tío. No ha dado ni una ulti, gente. Sí, la de light. La has rematado. Es verdad. O sea, igual aquí lo que pasa es que Aguacate Ibérico, su waifu es cae. Es verdad. Es verdad. Si NRG pierde este mapa occidente, no gana un mapa en Knockout of the Worlds desde el 1-3 de Dango en AG2 en 2020. ¡No, no, no! ¿Qué? ¡Datos! Claro, este año no. El año pasado tampoco. Mad Lions cayó también en 2021. Desastroso. Y Roque también. Bueno, el año pasado Meillado seguirá confiando. El año pasado, el año que viene Meillado seguirá confiando. Siempre hay que confiar. Siempre hay que confiar siempre. Es lo que hay. El año que viene, si no es G2, proyecto Fénix. Si no es proyecto Fénix, Fanatic. Da igual. Sí, 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 sí. Cuidado, ¿eh? ¿Cómo hace el Fénix? Es una buena pregunta, la verdad, ¿eh? Se llama así. Yo os digo una cosa. Creo que el año que viene el Mundial no lo va a traer Europa. Terrac. ¿Quién lo va a traer? España. Vaya, bueno, veremos. Pero eso es historia para otro momento. La historia de ahora es la de Weibo reventando a ADNRD, limpiando el suelo. Terrac, tres lados rojos. ¿Qué lado azul estaba roto? Toma, maquillando la estadística. Ya, llevamos un maquillaje bastante potente, la verdad, últimamente, porque las últimas jornadas del suizo y hoy está ganando bastante el lado rojo, pero vamos a ver si continúa la tendencia, porque ahora es para la Fox el que puede recibir un diveo, o no, se lo está pensando. Ha soltado Weibo y el Pimpollo, no lo ve claro. Para adelante, para atrás. Sale del arbusto, entra del arbusto. Está esperando. También Chris se encuentra con Contrax. Y se están liando abajo. Tiene ulti, puede escapar. Llegan las raíces. No se meten problemas. Truquito de magia por parte del brujo. Dos Pimpollos esperando por si acaso quieren entrar en la zona. Son dos llamas en esta skin de DRX que ha sacado. Dos alpacas, es verdad, perdón. He dicho llamas, pero eran alpacas. Otra placa que se lleva a ese ajo en el carril inferior. Y es que el diferenciador no hace más que crecer. ¿Puedes remontar con un Yone? En efecto, siempre se puede remontar, porque tienes el poder del Wombo Combo, de la amistad y la magia. Pero, claro, es complicado. Sí que es verdad que hilando con la historia de Energy, cuanto menos confías en ellos, mejor rinden. Es verdad, eh. Entonces, estoy ya perdiendo completamente la fe de que vayan a ganar un mapa. Así que estamos llegando a ese punto de pico de poder narrativo, pero cuando ves que el Jace le quita la mitad de la vida a Ignar de un Boroncho... Ya, te lo piensas, ¿no? Pues te piensas un poco cómo van a estar las cosas. Primera torre. Exactamente. Oro extra, chingling, que llega a las arcas del equipo chino. Y... Falta poco, eh. Para que aparezca el logotín, yo creo. 3.000 de oro de diferencia, 2-0 en dragones y encima el alma es Hextech esta partida. Y acaba de completar Crisp a minuto 14 el Relay con el Heimerdinger Support. Fantástico. Digo, eh... ¿Qué queréis para desayunar, gente? No para comer. Eso ni las goces, tú. Por eso digo. Está duro. Está muy duro esto para... Energy... Yo confío, Bebé, todavía, eh. ¿Tú no? Yo nada de nada. Mira, mira. No, Kla. Toma pedrazo. Parece Crisp. Jaime, que le tira una bombita. Pega el Heimerdinger, eh, que ya tiene el Relay en sus manos. Y van... Divea. Mira, que Divea. Divea. No creo. Divea. Divea lo para Fox. No. Se viene. No, 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 no se viene. No van a querer hacer la técnica del submarino. Amarillo. No van a querer bucear. Debajo de la torreta. Debajo del mar. Bajo el mar. Bajo el mar. A casa se van. Cuidado con Weiwei. Le han pillado. Tiene que tirar de destello. No van a cazar al Maokai, que acaba sobreviviendo FBI, que tiene que bailar, esquivar torretas, granadas, balas, trampas. También Pimpollos. Aparece Desai desde el lateral. Cuidado con el Brujo. Le tira la ulti. Esto que puede ser bueno. Le están a contra el... Solo Bolo. Solo Bolo. Y llega a las raíces. Tiene que intentar escapar de Energy. Podrían acabar con Ignar, que esquiva las raíces de Milagro. Ha muerto el Brujo. Va a morir. Dokel aparece. Que va a la... ¡Ay, la ultimate! Ha equilibrado el karma. Ay, 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 ay. Porque se va a acabar muriendo solo Kildes y a un juego. Y esto que huele... O sea... Mellado. Cuando estás triste... Sí. Hay una canción que yo siempre me acuerdo. ¿Cuál? Que dice... Ay, 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 ay. Canta y no llores. Porque cantándose el hilo a mi. Cielito lindo. Los corazones. Adiós. Adiós Energy. Adiós Norteamérica. Adiós Occidente. Os echaremos de menos. No. Si es mi león. Minuto 17. Pero Terra... Si el primer mapa pintaba tan bien... Ya, bueno. Pero el problema está en que tienes que tener más de una estrategia. Ya. Y bueno... Las segundas de Ocena no han funcionado mucho. Ya. Y BB tiene razón. Esto tiene pinta de que va al 3-0, no se va a rapar, se va a librar. Y además... O sea, claro. Adiós Occidente. En cuartos. Otro año más. Era claro. Sí. Y lo bien que nos hemos pasado. Sí, pero es que... ¿Sabes lo que más me jode? Encima es en el primer día de los cuartos, ¿no? Porque si yo que se lo pones el último, parece que has aguantado mucho más, ¿no? Bueno. Pobre el calendario. No creo que vaya a afectar mucho al resultado. Hay que sacar las cosas positivas. Si Energy hubiese jugado el último día, lo han hecho aposta. ¡Lo han hecho aposta, bebé! Tío. Pues acaban de... La aposta... La han hecho una postal. La acaban de hacer para la Fox. Recuerdos de Busan. Llega el equilibrador por parte de Dock. Le intenta acabar con Xiao Hu. FBI es un 1x1. Ignar que se larga por el túnel del M30. Hasta luego. No quiere saber nada. FBI que intenta golpear desde fuera. Tiene todavía que hacerse el dragón Weibo. Será el tercero para ellos. Alma, gestes. Cuando ellos se van a hacer el alma, obviamente es mejor. En verdad no, porque también se han hecho las anteriores. Esto era una pequeña chanza. El dragón se lo lleva a Weibo. Tercero para ellos. Ha sido un 2x1 porque habían matado para la Fox, claro. Es verdad. Qué liadón. Pues sí. Y es que encima, si se muere un solo línea, luego muere el otro también. O sea, es que es como van de la mano, ¿no? Si se muere Dogla, muere Palafox. Si se muere Palafox, muere Dogla. Pum. La Kelly le ha quitado un tercio de la vida real solamente en la última edita. Terrac se ha perdido por el pick de Real. Lo dice Candice, tío. Es que ya te lo he dicho yo. Candice dice muchas cosas. Sí. Madre, el amor hermoso Palafox. Claro, la jugada empezaba así. Que no te ha dado tiempo ni siquiera a darte cuenta de que han borrado al Jhonny. Y claro, luego Xiao Hu se tanquea la definitiva de ese Juani y se queda clavado en el suelo y matarlo es fácil. Pero Dogla está completamente vendido dentro del río y Ignar se libra porque pilla el metro a última hora y ha conseguido marcharse con el portal. Pero son 6.300 de oro de diferencia. Presión de Alma Hextech para los de Weibo. Muchísimas herramientas para controlar los neutrales como tiene la composición y un heraldo para tirar torretas de Tier 2. Es una destrucción masiva y Dogla... ¿Está problemas de nuevo? Está otra vez cazado. Llega a las raíces. Bolazo. Aparece Maokai. El combo es muy fácil. La kill se la va a quedar Weibo 3 a 10 minuto 19. Son 6K. Más de 6K. 6.400 de oro de ventaja para el cuarto sí, chino. Energy no está ya ni se le espera. No. Se le espera en el aeropuerto yo creo ya. Sí, sí, sí. Porque tiene pinta que no van a poder hacer mucho más. Este heraldo tira torre además. O sea, está Xiaohu detrás. Tiene chorro cientos mil de AD así que va a destruir la torreta. Y el Nashor se lo está tanteando. El equipo de Weibo según sale. Se han dado la vuelta porque están persiguiendo a Xiaohu todos los de Energy. Mucho cuidado. Ay, 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 ay. Xiaohu que se puede morir. Kill para para la Fox con el daño de la E. Está zoneando mucho. Mucho cuidado porque D6 se quiere transformar. Tiene que gastar el destello contras. Está Sejuani contra las cuerdas. El pedrazo que no impacta sobre nadie. Han parado el Nashor. Ha ganado algo de tiempo. Vamos a ver si quiere pelear ahora Energy o no. La torreta ha caído igualmente. Ha salido el balón. Ha caído la torreta. Como tú decías está rondando esta zona Weibo pero no se va a hacer el objetivo. No quieren jugársela. Saben que tienen ventaja. Son expertos en throwear pero hoy han venido muy serios. Igual que D6 lleva todo el Mundial serio parece que hoy es todo Weibo el que ha venido serio. Sí. Solo quiere incluida tanto para Xiaohu como para D6 en esta partida. 0-3-1 Rumble 2-3-0 para la Fox dentro de lo que cabe a menos las kills y que las tiene tanto el Real como el Yone. Pero en general no tiene demasiada buena pinta. Vamos a ver qué inventa. Por cierto Light con el bien Turacanado que ha competado como segundo objeto. A lo mejor le da por hacer un poco de League of Legends fantasía con el Dash hacia adelante para meter la red de Kellen y se muere y ahí tenemos un poco de salsa en esta partida porque si no tiene toda la pinta de que si sigue jugando Weibo alrededor de los neutrales este mapa se nos acaba en nada. Y como vamos 2-0 si gana Weibo significa que se termina la serie y cerramos la emisión por el día de hoy donde mañana a las 9 tendremos otro mejor de 5 pero este habrá empezado los cuartos con un sabor que salga poco. Si remontan es la remontada más épica de la historia eso está claro va a llegar el TP cuidado con Desai ya no está transformado le pueden buscar la tía es malísima lo va a fallar pero ahora va a llegar también a Sejuani aparece Dokla desde atrás para acabar con la vida del top laner coreano que va a acabar muriendo la kill que se la lleva se la va a llevar a FB y shutdown aparece Weibo esto es una liada equilibrador por parte de Dokla pero es que ya ha acabado muriendo el contrato ese es un orbol uno Ignar que se lleva una paliza Light que pega un montón cuidado con Weibo se vuelve a lanzar llega Lass en la manga clic clac acaba disparando Dokla muy tocado puede dar en la vuelta Weibo muy tocado cuida con el brujo cuida con el brujo cuida con el brujo es un 2x2 pero es que Light pega una barbaridad FB tiene que intentar escapar es un 2x2 no me puedo creer que esto le haya salido más o menos decente a Energy no no ha fallado la red ha fallado la red Light porque iba a deltear FB es increíble que hayan sacado un 2x2 en esta jugada y casi no ha tenido así la verdad no sé cómo pero le ha salido de forma decente digamos al equipo de Energy porque Terrak yendo por detrás cualquier teamfight que sea medio empate lo firmas hombre tienes más bonificación de experiencia porque si alguien no lo sabe en este juego cuando tú con un campeón matas a alguien que te saca a nivel recibes más experiencia de lo normal y aparte evidentemente están los Anons con lo cual todo suma y en este caso el primero ha sido recobrado con Desai entraba con todo WeiWei y me sorprende lo que pega Dokla para ir 0-3 o iba 0-3 antes de que empezara esta pelea uno por uno inicial se separan estaban FB Ignar huyendo de Light por un lado y además Palafox con el doble knock-up casi consigue también el tercer asesinato para Energy en la pelea Light ha venido jugón con la predict de la trampa a la alteración arcana de Real pero nos corta la repetición porque este dragón que está a punto de salir en 30 segundos podría ser el alma para el conjunto de WeiWei si a Juke lanza misiles nucleares quitándole el 40% de la vida FBI de una sola conexión y el destino sellado de Yone no acaba de funcionar no, no, no funciona y es que entrar en la zona lo hemos dicho está bien está bien que saques una teamfight más o menos un 2x2 en una pelea pero es que entrar en cualquier río en cualquier zona del mapa es imposible mira lo que pega Xiaoju que revienta el dragón que le quedan todavía 3 segundos pero es que Weibo se puede permitir perseguirte hasta el fin del mundo no golpea el boomerang por parte de Desai tampoco el bolazo de Xiaoju era un espejismo obviamente el alma se lo va a llevar Weibo Gaming y con ese alma un alma geste con la composición de pokeo que tienen es imposible que puedas ganar una teamfighter no crees que pueda robar los contracts mira si el contrato se lo roba me quedo calvo aquí Juan Arturo lo va a hacer confía confía bebé confía 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 está llegando está llegando lo están viendo va a entrar ojos en Sejuani quiere buscar la pelea se va a acabar muriendo Chris kill rápidamente para Dokla salta todo el mundo es alma geste para los chinos y ahora sí que si pinta complicado desee que gasta el último le forza en el destello a Ignar Dokla que cae para la Fox que puede ser el siguiente no tiene definitiva no tiene destello avance retorcido kill para Xiaoju 3 por 1 en la jugada y dragón para Weibo se van al Lazor no hay smite ahora sí que sí vamos a llegar a más de 10.000 de oro diferencia a favor del cuarto 7 china pensaba que había robado FBI haga el milagro con la R pensaba que lo había robado porque aquí han salido los dos en el fit han salido las dos cosas a la vez la kill y el dragón y he pensado que se lo habían llevado pero no ha sido la kill que se ha llevado Dokla con el equilibrador el dragón que confirmaba el alma para Weibo Gaming que ya iba muy por delante con este alma y esta composición de pokeo es prácticamente imposible que puedas hacer nada el varón también se lo llevan en el directo lo vemos y es que han sido 3 kills ha sido alma y ha sido varón para el cuarto sin chino que ya empieza a oler a semifinales efectivamente The Shine en su retorno al mundial más de 500 días desde la última vez podría firmar de nuevo un top 4 nos enseñan la torreta que poco a poco se va regenerando pero es que incluso por los minions casi ha sido derribada otra estructura más la primera de la base del conjunto norteamericano que podría ver cómo se derriban sus estructuras por última vez en este mundial y es que es alma hexte con una composición que decíamos antes que tiene mucho rango que molesta una auténtica barbaridad que es súper tediosa de lidiar especialmente en asedios pero The Shine sigue inventando está buscando a Palafox en la calle lateral ambos jugadores con el rompecascos terminado en el inventario y por tanto con resistencias adicionales jugando de esta manera pero también vemos como Light va absolutamente loco con un ultimate que le ha quitado la mitad de la vida y el cronómetro de Crisp espectacular que ha hecho para Fox que ha hecho para Fox que ha hecho para Fox Desai, Desai, Desai Desai lo se potra contra aparece el combo es una barbaridad una kill para cada solo línea contra ese encerrado FBI a menos de la mitad de la vida el bolazo le va a dar el asesinato doble a Shao Hu y hasta aquí hasta aquí el mundial de Norteamérica hasta aquí el mundial de Occidente solo equipos asiáticos otro año más Weibo primer semifinalista de los mundiales el cuarto si chino que vence al campeón de Norteamérica GG y victoria para Weibo Gaming que si están a tan solo un mejor de 5 de plantarse en la final de los mundiales increíble increíble Weibo que llegaba con los rumores de Desai que si a lo mejor se retiraba incluso antes del mundial con cosas ahí internas que parecía que no funcionaban con Crisp sintiendo con Crisp sintiendo la presión pero se plantan en semis 3 a 0 lo celebraban ellos cuando nos tocaba Energy nos demuestran el porqué y esperarán rival entre Genji o Billy Billy cosa que todavía no sabemos que se va a enfrentar a ellos esta serie se jugarán viernes sábado y domingo lo que nos faltan de cuartos de final todos los días a las 9 de la mañana pero efectivamente saludan a los que se han desplazado a Busan para ver esta partida pero desde luego los que han abusado han sido Weibo respecto a Energy que han peleado en el primer mapa pero parece que ahí todo lo que tenía planteado Norteamérica se ha terminado en ese primer mapa de la serie porque a partir de ahí 2 y 3 a 0 de forma contundente que no han dado tregua se despide el mejor equipo de Norteamérica han llegado a los cuartos de final para lo que viene a ser el registro de la región norteamericana es un resultado decente pero desde luego irte de esta manera en el momento sabe muy amargo y sabe muy a poco nos quedan entonces solamente equipos de la LPL y la LCK veremos cómo avanza el torneo veremos quién se lo lleva pero hoy al menos Weibo avanza semifinales como decía Mejado y además con la tranquilidad de que no has enseñado prácticamente nada no has enseñado nada ya bueno se complica la verdad otro año más los mundiales para Occidente la única esperanza era esta ¿no? Energy el campeón de la LCS yo creo que tienen que estar orgullosos al fin y al cabo ¿no? de lo que ha sido su año sí o sea nadie ha dado un duro por ellos Mejado entiendo que es eso ¿no? ahora estarás jodido no te queda otra ¿no? pero bueno a ver si yo creo que luego después de sobre todo cuando pasen unos días reflexionarán y sabrán que pues que sí que que no ha estado tan mal como parece por lo menos para la región norteamericana aunque como decimos de nuevo la brecha sigue estando ahí entre Asia y Occidente es esos dos pensamientos que tú dices vale si a este equipo de Energy hace tres meses le dices vas a ser campeón de Norteamérica y vas a llegar a cuartos del mundial la mayoría de la gente te llama loco no no cien por cien pero claro el problema está en que ahora mismo estás chocándote de nuevo contra el muro que son los equipos asiáticos a los que no has ganado un mejor de cinco entonces es como el mundial pues puedes decir que para tu región no ha estado mal pero no da optimismo de cara a los próximos años no y sobre todo yo creo que ellos se pensaban realmente y mucha gente yo me incluyo pensábamos que después de lo que vimos contra G2 de Energy ese nivel era bastante alto o sea habían estompeado a un G2 que parecía la gran esperanza de Europa de Occidente en general yo creo que ellos mismos lo pensaban Wavebo además había dejado muchas dudas pero es que Wavebo está muy serio sobre todo hoy ha estado muy muy serio muy tranquilo muy controlado es verdad que no es el macro más limpio del mundo es bastante malo el macro incluso Wavebo pero mecánicamente son muy buenos y acaban sacándote ventaja yo se lo he dicho antes a Champi que sí que es cierto que hablábamos de que Wavebo es un equipo que ya demostró en estos mundiales que pierde partidas pero sí que creo que está madurando bastante con el transcurso de los mundiales creo que sí conforme está avanzando el torneo está siendo un equipo más serio en ese sentido y se ha visto que si hace falta ceder un Nashor lo ceden con tal de no freguer de no tirar esa ventaja de jugar un poquito más calmados y luego al escalado de llevarse la victoria cuando saben que ellos quizás en teamfights sí que son mucho mejores y ya lo hemos visto como esta partida sí que la verdad desde el primer momento decíamos que el draft era muy complicado era muy malo Light ha empezado por delante Desai ha estado sacando mucha ventaja en el puro 1 contra 1 contra Dokla y ha sido un mapa totalmente dominado por parte del equipo chino que se veía venir que era prácticamente un tercer mapa imposible para los de Norteamérica sí ya avisábamos que el draft no daba buenas sensaciones y la verdad es que enseguida las jugadas han acabado llegando para el lado de los de Weibo acaba de reventar la gráfica de daño Xiaohu que 24.000 no parece demasiado pero estamos a minuto 26 con lo cual significa que ha hecho más o menos unos 900 de daño por minuto lo cual es una barbaridad comparado con los tiempos medio porque ya es poco habitual que alguien rompa la barrera de los 1.000 de daño por minuto y como digo en todo momento estaba dominada la partida por Weibo ha habido algún punto donde Energy sí que ha sacado alguna cazada pero siempre decíamos que o bien había luego un dragón para Weibo o un heraldo o torretas y que realmente poco a poco ibas cediendo terreno con lo cual significa como decíamos antes que Weibo avanza a las semifinales el ganador de Genji contra Bilibili será el que se enfrente a Weibo en semis y en el otro lado del bracket tenemos a J de Gaming contra Katie Roster y Lining Gaming contra T1 que van a ser los partidos que tengamos viernes, sábado y domingo a lo largo de lo que queda de esta semana si alguien se lo pregunta el partido de mañana es este a las 9 en el mismo momento en la misma hora que hemos empezado el día de hoy partidazo entre el campeón del LCK y el subcampeón no del LPL sí del MSI tercero en los playoffs de la región de China y mañana pinta que va a estar mucho más igualado que hoy sí aunque Genji viene como invicto no ha perdido ni un solo mapa en estos mundiales al igual que J de Gaming recordamos el campeón de Corea y de China que de momento no conocen la derrota así que a lo mejor un primer golpe no sabemos cómo le puede asentar también al equipo de Chovy en el MSI si no me equivoco fue Billy Bill el que elimina a Genji creo que sí justo en la final de Losers le elimina cuando Genji era claro favorito para asentar a J de G llevó la misma narrativa el MSI si recordáis es la misma narrativa creo que tienes razón porque juraría que en T1 se tomó la revancha en el MSI mandó a Genji a Losers y luego lo que pasó fue que J de Gaming llegó por el winner bracket con lo cual se tuvieron que cruzar en algún momento la cosa es eso Billy Billy eliminó a Genji 100% le acabó eliminando le plantó ahí un poco las dudas y veremos si en el mundial puede pasar lo mismo nosotros que nos vamos a ir muchas gracias a todos por estar por aquí mañana a las 9 que volvemos con ese Genji contra Billy Billy sigue los mundiales sigue la LVP hasta mañana hasta mañana a las 9 chao un saludo un saludo un saludo un saludo